El metal es una corriente musical que siempre ha sido asociada directa o indirectamente al mal, a la rebeldía, al oculto y siniestro e incluso al satanismo y no es para menos. Lo grotesco empata perfectamente con la brutalidad y la pesadez de la música y de muchos contenidos líricos en esta. Las imágenes que se pueden ver en las portadas de metal, las letras y en muchos casos la imagen de los grupos nos ha llevado a suponer un coqueteo con el género del terror y lo sobrenatural en una gran cantidad de ocasiones. De hecho hay agrupaciones cuyo interés específico está centrado en este tipo de temas y también en el ocultismo. Él es un músico que goza de gran reconocimiento en la escena menos comercial del metal y con una gran trayectoria en su haber. La agrupación en la que milita, Septic Flesh, es una de las más representativas de la escena oscura y extrema y cuya incursión en el ámbito orquestal le ha llevado a ampliar sus horizontes. Ahí lo conoces como Seth, bajista, vocalista y frontman de la banda, pero hoy te lo vamos a presentar en su otra faceta. Bienvenidos a la caja oscura. En este video te vamos a hablar del siniestro arte del griego Set Zero Antón. Spiros Antonio. Niu, que es su verdadero nombre, nace en Atenas, Grecia, el 24 de octubre de 1973. Desde pequeño su inquietud y creatividad lo encaminaron a la senda de lo artístico y comenzó a pintar desde los ocho años de edad. Sin embargo no fue sino hasta 1990 que pudo acceder a estudios más formales en clases particulares y con profesores y academias privadas, en donde comienza a perfilar su especialidad dentro del campo del diseño digital y la pintura. En general su interés abarca las artes visuales. Pero no es sino hasta unos años más tarde que se inscriba a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Atenas, a la que logra acceder sin mayores dificultades. Y de esta manera inicia su formación académica, misma que le ha llevado a ser, gracias a su inquietante obra, uno de los artistas más representativos del movimiento artístico denominado Dark Art. Si te gustaría que te habláramos de este movimiento artístico que es muy interesante, háznoslo saber en la caja de comentarios. Y retomando, el aro de misterio que cubría su obra y que evidentemente era un tema de su predilección, le lleva a experimentar en otras disciplinas y para 1990 funda, junto con su hermano Christos, la agrupación Septic Flesh, con un sonido completamente apoyado en el death metal, pero con temáticas oscuras, en ambos casos evolucionando a lo largo de su trayectoria musical. Bajo el nombre de Sept, se da la tarea de convertirse en uno de los actos más representativos del movimiento metalero helénico, y es así que Septic Flesh, junto con sus conacionales de Rothen Christ, se posicionan como las dos agrupaciones más importantes de esas tierras. Pero su espíritu creativo no se detiene ahí, dado que él continúa produciendo obra como artista visual, en los campos del diseño digital, la fotografía y la pintura, que son las tres disciplinas que domina, y cuyo uso ha sido más representativo en su carrera. Por su visión tan oscura, así como su posición privilegiada dentro de la escena del metal, comienza a ser contratado por diversas agrupaciones de la misma escena para crear las portadas de sus trabajos, y de esta manera se hace acreedor de un gran renombre, como ilustrador aparte de músico. Aún así, el seudónimo que utiliza para su prolífica carrera como artista visual es Seth Ciro Anton. A Ciro Anton se le deben la existencia de portadas tan maravillosas como las del álbum homónimo de Paradise Lost, y también el In Requiem, y varios más de esta agrupación inglesa, el Night Eternal y el Sting de Moonspell, y varias más también para los lusos, Poetry for the Poison de Camelot, Antigon de Heaven Shall Burn, Toten Ritual y Pest Apocalypse 6 de Belphegor, Ungath de Morgoth, At the Gate of Set to the Nile, Vermin de Old Man's Child, The Atrocity Exhibition de Exodus, el Sanctus Diabolos de sus paisanos Rotten Christ, y decenas más de portadas para bandas como Caliban, Conception, Nergal, Soul Line, Once Human, Flowing Tears, Soilwork, Decapitated, Draconian, Night Rage, Dream Evil, y hasta el tributo a Death Can't Dance. Y la lista se extiende muchísimo más todavía. Obviamente muchas de las portadas de su propia banda, Septic Flesh, también han sido diseñadas por él. Si pasamos al análisis de su obra encontraremos varias cosas. Lo primero es que se ha especializado en la producción de arte digital, pero su búsqueda en los campos de la pintura, el collage y la fotografía también le llevan a obtener resultados fabulosos. En general, se destaca su uso de la luz con elementos de un contraste fuerte y que dramatizan su trabajo. Técnicamente hablando, sus composiciones son cargadas, siempre repletas de elementos que en ocasiones se justifican con trazos adicionales, pero que guardan un gran equilibrio visual. Su paleta de color tiende a lo frío, aunque también incorpora elementos de contraste cálidos para emular un efecto de antagonismo y choque visual, lo que convierte a su obra en impactante. En cuanto a las temáticas que aborda, van todas en esta misma línea de lo misterioso, de lo grotesco y en ocasiones repulsivo, pero siempre guardando unos cánones estéticos que le dotan de gran belleza a su trabajo, independientemente del terror de sus contenidos. Pero quién mejor que el mismo artista para describir su obra, es por ello que les vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada por el canal Impact Metal Channel, en donde Seth Ciro Anton habla de su obra. Entrevista muy buena, por cierto, que les recomendamos que vean completa, por lo cual les vamos a dejar el link en la descripción de este video. ¿Cuál es el video? Creo que soy un artista oscuro. Creo que soy un artista oscuro. Creo que estoy tratando de decodir y expresar los sentimientos a un artista oscuro de nuestro interior. Y, para ser honesto, no uso exactamente las cosas que aprendí en mi universidad. Porque realmente me gusta las cosas que son más abstractas. Como entiendes, me gusta las cosas oscuro del universo. Para mí, cuando uso la palabra oscuro, significa escuro, significa que algo no es obvio, algo que no es realmente invisible. Así que, me gusta descubrir y hacer una investigación en los portales oscuros de la mente humana. Todo esto en cuanto a su obra independiente. Porque en cuanto a su trabajo de publicidad e ilustración, obviamente los elementos cambian conforme a lo que el cliente le solicita. Pero siempre guardando un sello completamente distintivo y personal en su producción. Si nos vamos por disciplinas, veremos diferencias tanto en los tratamientos como en la concepción. Por ejemplo, en el campo de la pintura su trabajo va más enfocado al collage, sin menospreciar su evidente dominio de la forma y su enfoque técnico cuya influencia más clara es el expresionismo, sin caer necesariamente en esta corriente. En su obra pictórica encontraremos una gran influencia de Francis Bacon, aunque él señala a Salvador Dalí como uno de sus referentes artísticos. Quizá por la cuestión temática que va más dirigida al surrealismo que a una realidad tangible. No obstante, su pincelada despreocupada y gestual, la distorsión de las figuras, sus contrastes y elementos planos que son muy puntuales, hacen de su trabajo extremadamente interesante. La luz, además, refuerza el volumen en sus pinturas que generalmente son de amplio formato, y en donde podemos encontrar el uso común de los accidentes controlados como el dropping, por ejemplo. Pasando al campo de la fotografía, es uno de sus soportes esenciales para todo su trabajo, tanto para los collages de sus pinturas como para el diseño digital de su obra. De esta podemos destacar siempre la luz y los contrastes generados por la misma. Comercialmente hablando, esto varía ya que el uso de la luz se enfoca en destacar los detalles más que en buscar los contrastes de los mismos. En su fotografía podemos percibir la naturalidad del objeto de sus capturas, es decir, de los modelos, pudiendo definir con claridad sus rasgos y personalidades simplemente con la imagen. Pero lo más destacable de su obra son sus numerosos y casi incontables trabajos de edición digital, con los que logra capturar escenas impresionantes. La fusión de imágenes, los simbolismos, los cambios de significado y uso de los objetos son imprescindibles en su trabajo, así como el desprecio en cuanto a la temática a lo religioso, haciendo uso de elementos paganos y algunos propios de los rituales negros. Sus monstruos son inquietantes y la deformación de sus personajes humanos también es impactante. En cuanto a su paleta, suele utilizar tonos muy oscuros, en ocasiones casi tirando a lo monocromático, sensación que rompe al usar ciertos trazos, manchones o elementos de colores prendidos y brillantes. Si bien en su fotografía se puede percibir una gran influencia de Joel Peter Witkin, lo usa tan solo como pretexto para dar un paso a un lenguaje visual personal. Las atmósferas y escenas que genera en cada obra resultan ser de un interés particular en el espectador, porque son el retrato de lo grotesco, de una realidad distorsionada, lo que siempre es motivo de inquietud para el humano. En general, la obra de Seth Ziruanton es impactante, repleta de horrores indescriptibles y de imágenes horroríficas que son la delicia de todos los amantes del terror o del oscuro. Su visión particular retrata dimensiones más allá del entendimiento del humano y quizá el infierno pertenezca a alguna de estas. Y queremos agradecer mucho a Seth Ziruanton por habernos permitido el uso de las imágenes para la realización de este video. Y también les invitamos a ustedes, amantes del oscuro, a que se pasen por su página de Facebook, la cual encontrarán bajo el nombre de Seth Ziruantonartofficial o bien arroba Seth Ziruantonartwork. En esta página podrás conocer un poco más de su obra, así es que no olvides visitarla y también puedes comprar algo de su trabajo. La dirección la puedes ver en la pantalla, pero también te vamos a dejar el enlace o el link en la descripción de este video. Si te ha gustado el video regálanos un like y compártelo con tus amigos. Y si aún no estás inscrito al canal te invitamos a hacerlo, para que podamos seguir subiendo contenidos de este tipo. Además nos interesa que nos dejes tus comentarios y que también actives la campanita para que sepas cuando subimos contenido nuevo. También te invitamos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido adicional al de este canal. Sin más nos despedimos, amantes de lo oscuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!